Está aquí con nosotros, son los originales, son los únicos, realmente la trayectoria de ellos es espectacular. Es un gusto presentar en pasión, quiero escuchar el aplauso bien fuerte, porque aquí están los palmeras. Y que me traigan más botellas, para quitarme ese sabor de su amor. Y que me apunten en la cuenta, toda la desgracia que dejó. Con los palmeras, y para todos, ¡ahí va! Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué me va a matar la depresión? ¿Qué voy a vivir en el alcohol? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que entusiaste mi reputación, que te vale más decente amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, que caprichosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, que caprichosa, a veces negra, a veces negra, a veces negra, a veces negra, a veces negra. Que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, que caprichosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, cacarangosa, te quitan, te ponen, te suben, te vacan, y a veces te lo dan. Así es la vida, que caprichosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, cacarangosa, te quitan, te ponen, te suben, te vacan, y a veces te lo dan. Así es la vida, que caprichosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, cacarangosa, te quitan, te ponen, te suben, te vacan, y a veces te lo dan. Así es la vida. Seguimos presentando temas desde el último material, los palmeras, así es la vida. Títeres, pregunto dónde está mi suerte, estoy a punto de perderte. Títeres, besa más solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres. Títeres, caza con no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. Títeres, caza con no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. Títeres, caza con no lastimarme, y te da lástima dejarme, déjame. Nunca yo sé que en tus ojos me van a mirar, con esa mirada fuerte que tiene el amor. Títeres, debo hallar otro camino, o aceptar este destino, triste y lleno de dolor. Títeres, pregunto dónde está mi suerte, estoy a punto de perderte. Títeres, besa más solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres. Dítele, casa por no lastimarme y te da lastima dejarme, déjame. Casa por no lastimarme y te da lastima dejarme, déjame. Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar, con esa mirada fuerte que tiene el amor. Debo hallar otro camino, o aceptar este destino, triste y lleno de dolor. Dítele, pregunto dónde está mi suerte, estoy a punto de perderte. Dítele, me llamas solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres. Dítele, casa por no lastimarme y te da lastima dejarme, déjame. Dítele, recibo el galón en tus manos, pero no soy yo tu verano. Dítele, besas más de uno cuando quieres. Quiero escuchar los aplausos bien fuertes. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Te tengo corazón, Cachito. Para vos y todos los chicos. Gracias, Daniel. Un placer volver a estar en este programa, que tiene muchísima audiencia. Bueno, aprovechamos para saludar a la gente de Buenos Aires, que vamos a estar actuando esta noche. Mis amigos de Santa Fe, como siempre, son los palmeras. Yo los llevo en el corazón, el aplauso. Gracias, maestro.